¿Cuál es la estrategia de Chelo Multicanal? ¿Panda Live Streaming? Que nos hablas un poquito a nivel general de la estrategia. Muy bien, bueno, pues nosotros entendemos que hay una revolución en el consumo de vídeo, en el consumo de televisión, bueno, motivado sobre todo por los dispositivos en movilidad. Entonces, nosotros entendemos como productores de contenido, como agregadores de contenido, como productores de canales temáticos, que tenemos que hacer llegar nuestras señales, que tienen que estar disponibles en estos nuevos soportes. Y entonces somos muy activos en todo lo que sea presencia de nuestros canales, de nuestras señales, en los distintos soportes en movilidad. ¿Por qué Canal Panda en primer lugar, en Live Streaming? ¿Por qué se eligió Canal Panda? Los datos, la investigación nos demuestra que son los niños, sobre todo los niños pequeños, los que son más propensos a consumir vídeo mediante dispositivos móviles. Entonces nos pareció que lo más, bueno, pues el primer candidato de todos nuestros canales tenía que ser Canal Panda, el canal infantil, precisamente. Bien, estos nuevos medios, Eduardo, estas nuevas plataformas de distribución y de difusión de contenidos, ¿van a comer terreno a la televisión convencional, al consumo de la televisión convencional o son un complemento perfecto? Bien, es una buena pregunta. Ha habido muchísima polémica al respecto durante los últimos años, pero yo creo que ya tenemos datos suficientemente contrastados que demuestran que eso no es así. Es decir, el consumo de televisión en los diez últimos años, el consumo de televisión lineal, que es el que se mide tradicionalmente, no ha parado de subir en España, en Europa y en Estados Unidos. En España estamos en los consumos más elevados desde que se miden las audiencias. Y al mismo tiempo sabemos que la gente, bueno, pues navega por Internet y consume vídeo en dispositivos móviles. Es decir, la conclusión nuestra es que el consumo no lineal acaba potenciando el consumo del canal lineal. Entonces, por eso vamos a ser cada vez más activos en estos nuevos desarrollos, porque entendemos que refuerzan el canal principal, el canal lineal. En Canal Panda, de momento estáis volcando los contenidos de producción propia que ya tenéis. ¿Pensáis en el futuro realizar contenidos ad hoc para esta plataforma de live streaming? Bueno, vamos a ver. El live streaming, como su nombre indica, es el canal, es decir, ponemos a disposición del público el canal. Es decir, están viendo en tiempo real, puede haber por motivos técnicos un decalaje de 30 segundos, pero están viendo la señal del canal. Luego, lo que hacemos es nosotros editamos contenidos específicos para los distintos soportes. Entonces, ahí voy al ejemplo de Canal Cocina. La aplicación de Canal Cocina en iPhone ha tenido muchísimo éxito. Ya llevamos más de un millón de descargas. Y esos son contenidos y vídeos que se han editado específicamente para ese soporte. Tres cuartos de lo mismo para la aplicación que hemos lanzado para el iPad. Es decir, entendemos que cada soporte necesita un determinado formato de contenidos que se ajuste a ese soporte y que, bueno, pues enfatice un poco las posibilidades que da el soporte. ¿Y esto lo pensáis aplicar a toda la batería de canales que tenéis? Hombre, a todos no. Digamos que hay algunos que se prestan más a ello que otros. Entonces, clarísimamente, como habíamos hablado, pues los contenidos infantiles se prestan mucho a adaptarlos a soportes en movilidad. Las recetas de cocina y las videorecetas y todo lo relacionado con la gastronomía en general también tienen muy buenas aplicaciones en estos soportes. Bueno, pues el éxito que hemos tenido con la aplicación de Canal Cocina lo demuestra. Seguramente nuestro siguiente paso estará en el mundo de la música, en torno a Sol Música. Y, bueno, pues de momento estos son los planes, ¿no? Tampoco vamos a ir mucho más allá. Hagamos de lanzar Canal Panda en live streaming y entonces puede que el siguiente desarrollo esté relacionado con el entorno musical. Serón Multicanal, Eduardo, es la mayor productora española de canales temáticos. ¿Qué canales son los que mejor funcionan a día de hoy y por qué, según vuestros estudios? Pues, bueno, hay canales, depende cómo miramos el funcionamiento. Es decir, está claro que las audiencias en un canal de televisión es algo muy relevante. Entonces, los canales que más se consumen desde el punto de vista de la audiencia son los canales de cine. Nosotros tenemos muchos canales de cine, entonces esa sería una medida de éxito. Pero la relevancia dentro del género en el que está inscrito un canal temático es también muestra de su éxito. Entonces, nosotros tenemos una presencia muy fuerte en el género documental. Tenemos Odisea, Canal de Historia, Natura, Bio, en fin, hay varios canales ahí que están agrupados en esa temática. Luego tenemos, somos muy fuertes también en los canales de lifestyle, como Alcocina, de casa. Y, bueno, pues la aspiración nuestra es ser líderes en los segmentos temáticos que decidimos explotar. Eso es un poco cómo medimos el éxito, el fracaso de nuestros canales. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuál es la política de la empresa respecto a la producción propia? Porque estáis incrementándola paulatinamente conforme al tipo de canal. ¿Vais a seguir en esta misma línea? Sí, bueno, somos muy, muy activos en producción propia. Es decir, producimos más de 600 horas de televisión al año, lo cual es mucho. No hay muchas productoras con esa actividad. Entonces, hay canales que se prestan más a ese tipo de producción que otros. Fundamentalmente, te podría decir que el 75% de la producción de Canal Cocina es producción propia, es producción que generamos nosotros. Alrededor del 60% de la programación de los contenidos de Canal de Casa también son de producción propia. Y luego hay otros canales donde hacemos producciones, pero más puntualmente. Estoy pensando en los canales documentales, donde tanto en Historia como en Odisea hay ya una larga tradición de producción propia, con unos títulos muy originales, que han tenido ventas internacionales también. Tenéis una joint venture con I&E para Canal Bio, Crime Investigation y Canal de Historia, ¿no? Correcto. Al 50%. ¿Tenéis previsto a nivel corporativo y empresarial llegar a este tipo de acuerdos con otro tipo de personas internacionales grandes? Sí, vamos, o sea, nosotros siempre estamos abiertos. Es decir, cualquier cosa que nos permita crecer y expandir nuestra actividad, pues estamos dispuestos. Entonces, eso se puede hacer de varias maneras. Crecimiento orgánico, es decir, el lanzamiento de canales que desarrollamos nosotros, la compra, la adquisición de un canal o de una compañía que se dedique a ello, o la joint venture. Entonces, nosotros tenemos dos, una en España, bueno, España y Portugal, con I&E, para Canal de Historia, Bio, Crimen e Investigación, y luego tenemos otra en el mercado portugués, únicamente para el mercado portugués, que se llama Dreamia, que es 50% son multimedia, 50% multicanal. Y ahí explotamos cuatro canales, que son Hollywood Portugal, Panda, que es el principal canal infantil en Portugal, Panda Bigs, que es para niños mayores, y MOV, que es un canal de series y de cine. Esos son los cuatro canales que explotamos a través de esa joint venture, Dreamia, en Portugal. Y yo no sé si nos puedes contar cosas, porque las hay, o quizás no hay nada nuevo. ¿Estáis hablando con otras empresas para este tipo de acciones? En estos momentos no, pero vamos, porque no ha surgido la oportunidad, pero vamos, siempre estamos abiertos. ¿Y en cuanto a la ampliación del número de canales para España y Portugal, o estáis contentos con lo que tenéis? Yo creo que estamos muy contentos con lo que tenemos, y yo creo que somos de las pocas, sino la única empresa que ha crecido en estos años de crisis. Es decir, en el año 2009 teníamos seis canales, ahora tenemos 22. Estoy hablando de España y Portugal. Entonces, una cifra muy, muy destacada, que nos pone a la cabeza del sector. No parece que en estos momentos haya enormes oportunidades de incrementar el número de canales. Las exploramos todas, pero bueno, el entorno económico es el que es. ¿Avánzanos algún plan importante para este año? Bueno, pues yo creo que este año lo que vamos a ver es un incremento de nuestros canales en HD. Es decir, yo creo que entre finales de este año y principios del año que viene, lanzaremos versiones HD de nuestros canales. La idea es migrar poco a poco de la señal SD a HD, que es algo que, bueno, pues aportará mayor riqueza y mayor calidad a nuestras señales y a la televisión de pago en España. Precisamente hablando de televisión de pago, los últimos índices de la Procesión del Mercado de Telecomunicaciones, el último informe, ¿no? Habla de un crecimiento, ¿no? De una vuelta al crecimiento de la televisión de pago. ¿Cómo valoras? Bueno, evidentemente tienes que estar contento, ¿no? Trabajando en este sector. Bueno, ha sido un crecimiento muy pequeño. Ha sido un crecimiento muy pequeño. Es decir, no nos engañemos. Estructuralmente la televisión de pago en España, por el desarrollo legislativo por el que se ha optado, está en unas cifras bajas en relación con otros países de nuestro entorno. Es decir, la penetración de la televisión de pago en España no llega al 25% de los hogares. En un país vecino y en el que nosotros tenemos mucha actividad, como es Portugal, la penetración llega al 58% de los hogares. Entonces, no sé cuál es la media europea, pero está por encima del 35-40. Entonces, nosotros estamos lejos. Es decir, en España todavía hay mucho camino por recorrer y hay mucho potencial de crecimiento en la televisión de pago. Nosotros, desde luego, creemos en la previsión de pago. Entendemos que tiene que crecer, pero en estos momentos, por circunstancias diversas, está estancado. ¿Sería muy aventurado, por vuestra parte, en términos generales, dar unos índices de crecimiento de un porcentaje de aquí a corto o medio plazo? ¿O tenéis alguna previsión concreta? No pensamos que vaya a crecer de manera sustancial. O sea, la penetración no va a crecer de manera sustancial. Entonces, tendrían que ocurrir determinadas cosas que, desde luego, no están bajo nuestro control para que eso ocurra. Y una última pregunta, Eduardo, porque nos dicen que tenemos que cortar. Estamos asistiendo a una tendencia desde hace algún tiempo en el sentido de que canales de pago se están lanzando, productoras de canales tradicionales de pago se están lanzando a la televisión en abierto con versiones. ¿Eso lo contempláis vosotros? No. Nuestro ámbito de actuación es la televisión de pago y nosotros no tenemos ningún plan en estos momentos de irnos al abierto. Es decir, pensamos que la televisión de pago en España tiene todavía muchísimo desarrollo por delante. Está pasando un momento difícil, pero bueno, tiene un futuro. Entonces, nosotros apostamos por ahí. No contemplo nuestra presencia en el abierto. Nuestras señales están pensadas, diseñadas para un entorno de pago. Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por atender nuestra petición. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes, una vez más, por atender estas videoentrevistas. Gracias a ustedes y hasta la próxima ocasión. Gracias.